El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio de Martini, también se pronunció sobre la inseguridad en la región liberteña y resaltó que el gobernador regional, César Acuña, evalúa de manera constante los resultados de este estado de emergencia. Desde la otra óptica, por su auge económico, por el desarrollo que está teniendo su pueblo, por las grandes empresas que están pidiendo invertir gracias a un gobierno abierto al desarrollo, lamentablemente la delincuencia también crece. Entonces, tanto el gobierno central a partir del Ministerio del Interior como el gobernador regional están asumiendo esto de la manera más responsable. Y acá yo quiero que esto sea, digamos, multiplicador, un ejemplo para todas las regiones. Entiendo, me ha comentado el gobernador, que todos los lunes él está dando conferencias de presa para informar a la población los avances de la ejecución de los planes y de los decretos de emergencia que hay en la libertad. Es lo mejor, porque así la población también siente que hay un estado que está respondiendo. Y también la delincuencia sabe que hay un estado que va a poner todo su ímpetu desde el gobierno regional, desde los alcaldes provinciales, distritales, desde la Policía Nacional y, por supuesto, el Ministerio del Interior. Y el gobierno de la presidenta que ha declarado la guerra a la delincuencia, vamos a poner todo nuestro esfuerzo porque esas personas no prosperen, no prosperen la intimidación, la delincuencia, el hacerse del fruto de trabajo de buenas personas. Nosotros vamos a cerrar filas ahí y vamos a dar con toda la delincuencia para erradicar la libertad.